¡Muchas noches compañeros, compañeras! Una nueva emisión de Barricada TV Noticiero Popular. Son las 8 de la noche, estamos saliendo en vivo por primera vez desde el tercer piso de INPA para mostrarles y compartir con ustedes el acto fundacional de la Universidad de los Trabajadores. Nos acompañan compañeros, trabajadores y trabajadoras de fábricas recuperadas y de distintas organizaciones políticas, sociales y culturales. Barricada TV es parte de esta actividad y por eso les vamos a mostrar ahora el video de convocatoria a este acto y luego del video vamos a acompañar las exposiciones y las intervenciones de las personas aquí presentes. Así que bueno, vamos a ver el video Barricada TV Noticiero Popular. Estamos con compañeros del Centro Cultural de INPA y de los bachilleratos populares que están colaborando y participando activamente en este acto de lanzamiento de la Universidad de los Trabajadores. Quería que nos contaran de entrada un poco qué expectativa tienen para la actividad de hoy. Recién es muy temprano, está muy lleno de gente. ¿Qué expectativa? ¿Cómo la ven? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque por suerte han respondido una gran cantidad de organizaciones y vecinos, gente del Centro Cultural, compañeros de la fábrica, están todos acá presentes. La verdad que estamos muy conformes de cómo está funcionando. Igual creo que es fruto del esfuerzo y las reiteradas luchas en conjunto donde nos fuimos encontrando en los distintos espacios. Y bueno, me parece que expresa también la fuerza y la potencia que tiene este proyecto de una universidad popular de los trabajadores acá en INPA. Hay una diversidad enorme de personas que se ven, de organizaciones políticas, sociales, sindicales en el más amplio sentido de la palabra. ¿Esa amplitud es para vos marca de INPA? Sí, totalmente creo que sí porque INPA siempre estuvo en solidaridad con recuperadas, con distintos espacios, en educación, con los bachilleratos, en cultura, desde el Centro Cultural y acompañando también las distintas luchas que hoy por hoy están fuertes en el marco de la cultura donde hay muchos espacios donde los quieren cerrar, centros culturales que quieren cerrar, asambleas barriales. Bueno, INPA siempre estuvo presente desde la solidaridad hasta abrir las puertas de las fábricas para distintas actividades. Creo que eso muestra los resultados hoy de la cantidad y multiplicidad de organizaciones y personas que se acercan al espacio. Todavía no hay una currícula, está todo verde. ¿Cómo te imaginás vos o cómo se está discutiendo en el Centro Cultural cómo sería esta universidad? ¿Qué se estudiaría? ¿Cómo sería? Teniendo en cuenta también la experiencia de los bachilleratos populares. Bueno, por un lado tener a los bachilleratos populares, veníamos hablando de eso, creo que es una muy buena iniciativa para que los bachilleratos tengan un segundo paso, que los chicos que salen de acá de INPA con un sentido de pertenencia muy fuerte, con el bachillerato tengan una segunda etapa, nada menos que una posibilidad de una universidad. En cuanto a la currícula, como decís, parte de la convocatoria está buena porque lo que hay es un acto en el que vamos a proponer una convocatoria a la universidad. Se plantea, creo que es un funcionamiento similar al que tiene el bachillerato, con unas materias troncales comunes que no están presentes en el resto de las universidades nacionales, que son teoría de grupos, va a haber materia de historia del movimiento obrero, pedagogía popular, digamos, y con ese tronco común hay pensados profesorados de matemática y, bueno, abierto a, esperemos que hayan carreras de arte, que haya carreras científicas, de letras, de humanidades, pero por ahora estamos, bueno, en esta, lanzándolo y esperando que respere. Vos estás en el Centro Cultural y estás, me imagino, seguro, digamos, desde la práctica acostumbrado a pensar la relación entre la cultura y el trabajo, ¿no? En este sentido, ¿cómo te imaginás la relación entre la universidad y los trabajadores o la universidad de los trabajadores, cuando en general en la universidad y sobre todo en la universidad pública hay poco espacio para los hijos de los obreros y cuando salimos a las calles a protestar, a pedir más salario, decimos universidad de los trabajadores y a quien no le gusta hacer joder. Acá ese sueño se estaría empezando a cumplir, ¿cómo la ves? Y creo que, por un lado, tenemos la suerte de que acompañe este proyecto Vicente Citolema, digamos, con su historia, con su experiencia, con una experiencia de intento de universidad popular, con experiencias y con errores, que creo que acá tenemos la posibilidad de revertir los errores y tomar lo positivo de lo que ya se hizo. En otro acto que Vicente habló, se refería particularmente a estos temas, ¿no? Dejar el eufemismo de universidad de los trabajadores, que tomamos todos los hijos de clase media, digamos, sin culpa de clase, pero bueno, saliendo de solamente el dicho de universidad de los trabajadores para pensar, repensar en una fábrica recuperada, como vienen haciendo los bachilleratos populares, una verdadera relación entre la universidad, entre el arte y los trabajadores, pero por los trabajadores. No que vengamos nosotros, que entremos a la fábrica, que hablemos de esta realidad que pasa en las universidades, que sí, la izquierda toma esa reivindicación como propia, pero hay un paso que esperemos que podamos avanzar en ese tema, ¿no? En lograr que esta universidad se apropie por los trabajadores, que esas distancias tan grandes se acorten en la Argentina, que creo que es parte de lo que buscamos y necesitamos. Bueno, gracias, ¿quieren agregar algo, chicos? Sí, no, la única que te quería agregar es que me parece que también en este espacio, lo rico también que tiene es poder aunar las distintas experiencias en este proyecto común que es nuevo, que no viene ni a competir ni a salvar nada que ya haya estado hecho bien o mal, sino que es aunar las experiencias de Vicente en el armado de una universidad, nosotros en la parte pedagógica pudiendo colaborar de lo que ya tenemos recorrido en lo pedagógico, los compañeros de fábrica que ya cumplieron muchos de los sueños, digo, un centro cultural en una fábrica, un bachillerato, la fábrica funcionando en las manos de los propios trabajadores, bueno, ahora es la universidad, pero creo que es parte de la continuidad de un montón de caminos recorridos, hoy juntos pensando esta iniciativa. Bueno, una alegría poder participar y acompañar este sueño que se hace realidad en la Universidad de los Trabajadores, así que seguimos con más Barricada TV, Noticiero Popular, transmitiendo en directo desde IMPA, en Querandí, es 42.90, ahora estamos en el tercer piso, se pueden acercar y compartir este acto fundacional de una universidad que se va a llenar de gente, se va a llenar de pueblo, se va a llenar de color, como decía el Che Guevara. IMPA, en el acto fundacional de la Universidad de los Trabajadores, estamos con el compañero Armando Jaime, bueno, todo un referente del movimiento obrero con una experiencia de lucha de muchísimos años, o sea que quería preguntarte qué expectativa tenés vos con el acto fundacional de una universidad de los trabajadores. Bueno, me parece bien de que los trabajadores opten por armar su propia universidad, por cuanto hay temas muy de la especialidad, digamos, de la fábrica, de todos los problemas que tiene la clase de trabajador en general, de manera tal que va a ser un ámbito importantísimo, digamos, para un nuevo tipo de profesionalidad. Decime una cosa, hubo otros intentos en el pasado de pensar en las universidades populares o de trabajadores. ¿Cómo viste esos intentos en el pasado? No estoy pensando solamente en el UTN, sino también en los sindicatos, cuando se pensaron en sus propios espacios de formación, política y de oficios, y cómo ves las condiciones de posibilidad hoy para llevar una tarea como esta adelante. Bueno, se han sido intentos buenos. Nosotros, recuerdo, hace algunos años, en Tucumán armamos una especie de escuela sindical, que duró dos o tres años, y donde salieron algunos compañeros con capacidad para la tarea sindical. Es decir, estas instituciones dan buenos resultados. En general, la universidad se plantea como una universidad, digamos, que siempre el reclamo es que entren los hijos de los obreros, pero la realidad es que el tiempo va pasando y aún en la universidad pública cada vez hay menos espacio para los obreros. ¿Vos crees que la construcción de esta universidad podría entroncar con una discusión hacia el sistema de la educación pública? Yo creo que sí. Siempre que los trabajadores toman la iniciativa de formar su propio escuadro y formar su propia gente, siempre se arma o se provoca una contradicción, digamos, con las otras entidades educativas, ¿no? Eso va a ser natural. De todas maneras, habrá que entrar en la discusión y en la polémica, en este caso. Sí, seguramente. Bueno, seguimos desde INPA con Armando Jaime, entre todas estas enormes convocatorias, un referente del movimiento obrero y de la lucha, el movimiento combativo. Así que, bueno, muy contentos de estar acá. Seguimos con más Barricada TV, Noticiero Popular. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.